Hola a todos, hoy presentaremos la galletita de Kulkeran, Kukumaran de la compañía Missy. Es la primera vez que escucho esta compañía. Significa de que Kulke es miel Kul, que es sésame y camote. A ver, la combinación se me hace muy buena. Abriremos. Oh. Sabe un poquito fuerte el sabor a dulce, pero está súper buena la combinación de que tenga sésame y camote fritada. Se me hace muy rica de esta galletita. Hasta aquí le dejo la reseña de Kulkeran, Kukumaran. Le doy 4.6 de 5 totales. Da like y suscribir, nos ayudaría mucho.